El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6537. Estamos en Super Astro Luna y para hoy miércoles 12 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador. Es el número 8, 9, 3, 5, signo, Sagitario. Juntos verificamos el resultado. Aquí está el ganador, 8, 9, 3, 5, Sagitario, 89, 35, Sagitario. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.